muy buenas tigres yo soy killen y estamos en la lead skin y es que hoy ha empezado el evento del jardín noble así que preparar esos huevos nunca mejor dicho hay que coger huevos y disfrutar del evento así que vamos a ver todo lo que trae este evento vamos allá bien pues este evento ha empezado justo hoy en la lead skin el día 9 de abril y termina el día 15 de abril así que sólo tenemos una semana para realizarlo pero este evento realmente es muy muy sencillo así que simplemente en qué consiste este evento en coger huevos vamos a ir cogiendo huevos y listo y como siempre cada evento pues nos da logros que si los completamos aquí en eventos del mundo tendremos este vale no aquí vale el jardín no el jardinero noble y como recompensa conseguiremos el título de él o la noble así que donde tendremos que ir para realizar este evento pues depende de donde queráis básicamente es en todas las zonas del primer pueblo por así decirlo de las zonas de inicio de cada raza por ejemplo la alianza a lo de vento almenta tenemos villa dorada también tenemos al lado de forjad caranos justo aquí en este sitio de aquí también vamos a poder recoger los huevos y también las misiones de evento y también tenemos isla bruma azul que tenemos aquí avanzada azul y tendremos también en tendrasil a ver si consigo darle tenemos aquí en dorana también aquí vamos a conseguir coger huevos para la horda donde pues en durotar vamos a tener cerro tajo tenemos aquí vaya medida encima de trueno no quería ir a cima de trueno sino a mulgor vamos a tener aquí poblado pezuña de sangre y en reinos del este en la horda tenemos remol y tenemos también en luna argenta la buena al lado de luna argenta no en el bosque canción eterna aquí en este sitio que era con no sé qué el sitio bueno justo las ruinas de luna argenta justo en este sitio que era al conde no sé qué no me acuerdo el nombre pues en estas zonas vamos a ver estos dos npcs y alrededor huevos como este que este es un poco troll porque se ha puesto atrás del buzón y cualquiera lo coge pero bueno la cosa es encontrar un huevo y hay gente puesta en sitios para spamearlo la madre que parió a la gente madre mía no vamos a ver ni un solo huevo para poder cogerlo pero bueno a que luego la gente diga que nadie está jugando a classic si está petado tío no encuentro ni un huevo así que vamos a centrarnos en mirar qué es lo que trae este evento ya que no puedo a mí aquí hay uno así lo que fui antes la primera bien por fin hemos cogido un huevo y como veis al coger nuestro primer huevo conseguimos el primer logro que es encontrando un huevo pues bien este huevo si lo abrimos nos va a caer la moneda del evento que chocolate del jardín noble y con esto vamos a poder comprar cosas por ejemplo tenemos aquí ya unas cuantas misiones pero lo que vamos a poder hacer es comprar todo esto tenemos una pet vale es lo único así en classic todavía no estaba la montura ni nada sólo estaba la pet y un montón de ropa y aparte pues tenemos esto que es ponerte el traje de conejo mientras vamos lo que hace es que al usar la rama conviertes a los miembros de tu grupo en conejitos luego tenemos las flores primavelares que vamos me menea a tus flores primavelares para colocarte orejas de conejo esto es para llevar pues eso a todo cosplay y este pues coloca un huevo de colores vivos en donde quieras que esto está también para un logro básicamente esto todo esto cae abriendo huevos también así que yo sugiero lo primero de todo recolectar huevos coger huevos coger huevos ya que muchos logros no es comprando la ropa sino recogiendo lo de abriendo huevos así que yo os advierto eso y bueno tenemos aquí pues un vestidito que si la camiseta que no lo estáis viendo aunque tengo la camiseta está y el tabardo también nos lo vamos a quitar y así vemos todo no es el huevo esto ya lo hemos visto bueno el vestido quitamos aquí quitamos aquí este es el vestido vale todo ahí todo sexy tenemos aquí la camiseta que ahora no sé por qué o sea se me está bugueando esto o que narices pasa a ver quitamos esto así vale ahora vemos bien la camiseta tenemos ahí el pantalón que es como si fueras de smoking y luego pues tenemos este vestido y las orejas de conejito y luego la pet que no la puedo enseñar pero bueno os la pondré aquí en una imagen eso es todo lo que se puede conseguir en este evento así que lo único que tenemos que hacer es a por huevos a conseguir huevos y para también pues como veis tenemos estas misiones así que vamos a realizarlas no tenemos una que es diaria que es la gran búsqueda de huevos que consiste en coger 20 huevos donde al abrirlo nos van a soltar los trozos de cáscara así que eso es muy fácil así que la cogemos y luego tenemos aquí que llevas en la cestita así que la cogemos y nos darán esta cesta que si nos la equipamos tendremos aquí para usarla que iremos mucho más rápido no que por ejemplo si ahora me cambio esto tengo como un sprint para así poder coger huevos a mansalva así que con esto pues tenemos que coger pues por una parte tenemos que coger 10 huevos y por otra 20 huevos así que vamos allá pero ostras tú en este servidor se nos va a hacer complicado como veis tenemos también una peculiar cosa de que cogiendo huevos nos pueden echar este buff de conejito de jardín noble que es simplemente que nos disfrazamos nos ponen el disfraz del conejito así como curiosidad y como estáis viendo pues da igual si habéis cogido las misiones en una zona y os vais a otra zona porque veis que eso está petado las misiones pues también las vais a poder entregar aquí mismo no hace falta tener que ir a villa dorada o a durotar o lo que sea simplemente es van a estar los npc es en el mismo sitio de las zonas iniciales así que sin problema ese es el mío no y recordamos eso usar el sprint poneros la cesta y usar el sprint bueno como veis que tengo aquí unos cuantos y ahora al abrirlo y tener esta misión vale la del grado en la búsqueda de los huevos veremos que nos cae la cáscara así que en todos vale solo la cáscara va a caer si tenemos la misión y por fin el último huevo para completar la misión madre mía así que ya con las dos completadas entregamos la primera que ésta es diaria vale la de los 20 las de 20 cáscaras y luego la segunda que conseguimos pues eso de chocolates de jardín noble y la cesta de huevos que está si nos la ponemos como he dicho vamos a tener el sprint continuo así que para recolectar los huevos colocados la porque así vais a tener todo el rato el sprint el sprint el sprint y así vais más rápido simplemente tiene esas dos misiones y una diaria ya estaría ya con eso ya lo único que nos quedan serían los logros que la verdad que son muy muy fáciles así que vamos a ir viendo los poco a poco pues bien ya sólo quedan los logros aquí veis que he conseguido vestido para la ocasión también y es que he estado recogiendo un montón de huevos como veis y ahora os voy a explicar cómo se consigue todos los logros y como veis prácticamente me ha caído todo de lo que se consigue en el en el evento menos la lo que necesito que es la camiseta del smoking pero bueno lo iremos consiguiendo eso ya lo iré consiguiendo yo a mi bola pero bueno vamos a explicar cómo se consigue cada uno de los logros de este evento y es que vestido para la ocasión es que tú vas cogiendo los huevos no aquí en pantalla os lo voy a dejar vale que lo he hecho lo grabado aunque lo he hecho fuera de cámaras ahí lo os lo dejo y es simplemente cogiendo huevos cogiendo huevos y abriéndolos y seguramente en algún momento os caerá el vestido elegante según tengáis el vestido elegante obtenido por huevo vale no comprándolo en la tía aquí en el vendedor si tú ahora mismo coges aquí intercambias los huevos no sea por aquí no porque aquí te lo pueden te lo dan por 50 chocolates pero si tú lo consigues de aquí no te va a saltar el logro sólo te salta el logro si consigues que se que se abra por un huevo así que ese sería uno de los logros el de encontrado un huevo pues ya lo hemos visto también chocolate bien este es comiendo simplemente 25 chocolates de aquí lo vamos comiendo lo vamos comiendo como veis ahí está contando ahí está contando qué pasa que cuando llegues a 25 va a saltar el logro y entonces te va a pedir otro logro más que no me acuerdo si hay uno de 50 pero yo sé que el último si no me equivoco más si no me equivoco es comiendo 100 chocolates así que lo vamos a comprar a comprobar ahora mismo ahí está me faltan 5 vamos comiendo a ya mansalva vamos a comiendo y ahí está chocolate ya me ha saltado y ahora se me ha desbloqueado este el choco alcohólico pero de 100 y es eso que te tienes que comer pues eso 100 chocolates de estos muy fácil el traje del domingo este logro es el que me está costando ahora mismo porque no me cae mirar todo mirar todos los chocolates que tengo todos los huevos que he conseguido vale vamos a abrir estos también ya por si por si acaso y no me ha caído la camiseta del smoking blanca no me ha caído así que tendré que ir consiguiéndola pero esto es lo mismo que el vestido pero simplemente que te tiene que caer el pantalón los pantalones de smoking negro y la camisa de smoking blanca te tiene que caer los dos mediante abertura de huevo si no no cuenta si te lo compras aquí en el vendedor no cuenta tiene que ser por la abertura del huevo huevo duro por un huevo en los baños de colaca del cráter de un gorro vestido de conejo durante la celebración de jardín noble pues bien esto es muy fácil ya que estamos ahora mismo transformados en conejos vamos a aprovechar o si no si no estáis transformados lo que tenéis que hacer es que hacer grupo con un amigo que tenga esto rama en flor y veis los dos os transformáis ambos en conejos y ya ponéis el huevo duro el huevo duro donde se consigue pues aquí este es el único ítem que no os va a caer abriendo huevos así que este sí que lo tenéis que comprar así que ya compramos uno y lo único que tendríamos que hacer es ir a cráter de un gorro que está aquí en calindor y ir a esta poza si no me acuerdo mal y poner ahí el huevo vamos a ello para enseñarnos lo bien la forma más rápida de llegar pues usando el portal de cavernas del tiempo es sin duda la forma más rápida así que vamos para allá y un fallo que veo a esta lógica es que cuando estás convertido en conejo no puedes usar montura no puedes usar montura así que lo mejor vale es ir con un amigo e ir ahí a cráter de un gorro y ahí transformaros y lo hacéis enseguida pues bien ya hemos llegado a la zona concretamente como he dicho es en el cráter de un gorro justamente aquí bueno a ver bueno justo me ha saltado el logro a ver el lago es este vale tenemos que ir a este lado yo no siempre tengo la manía de ir justo a la zona de arriba y simplemente transformamos en conejos y nos quedamos ahí quietecitos hasta que pum echemos un huevo cuando echemos un huevo porque todas las transformaciones de conejo vamos echando de vez en cuando un huevito así pequeño al final realmente para este logro pensaba que era este el que es el que necesitábamos el huevo del jardín noble pero no simplemente tú vienes aquí y esperas a echar el huevo y una vez que eches el huevo ya como habéis visto salta el logro de huevo duro la primavera la sangre altera para esto necesitamos la pet del evento esta pata de conejo primaveral yo ya la voy a aprender ya que me han tocado dos y aquí en mascota vale es esta del conejo la voy a tener aquí a mano ya que lo que tenemos que hacer es con otra persona que también tenga el conejo sacarlo y que los dos conejitos de pez pues hagan cositas de mayores y tenéis que hacerlo para la horda en cerro tajo plaza de al halcón remol y poblado pezuña de sangre para la alianza envía dorada caranos dolanar y avanzada azul vamos los sitios de inicio donde se celebra el evento vale aquí tenemos una voluntaria que también tiene la peta así que sacamos a nuestra mascota ahí está la mía a la falta que ella también la saque se enamoren y hagan cosas de adultos y ahí está ahí están enamorándose los dos y ya cuando los dos tengan el corazoncito por arriba es que ya ha contado para el logro así que ven venimos aquí y listo en poblado pezuña de sangre ya lo hemos hecho tendríamos que hacer lo mismo en los otros tres sitios y así ya se completaría el logro el logro de jardín noble este simplemente el huevo que habíamos comprado antes en el vendedor el huevo de jardín noble vamos a luna argenta y lo colocamos en cualquier lado en la alianza no sé exactamente me imagino que pedirá el exodar así que lo colocáis en cualquier sitio del exodar o en luna argenta depende de la facción que seáis y listo como veis ya ha contado el logro sacude las orejitas esto lo que tenemos que hacer es conseguir las flores primaverales que se consigue abriendo huevos o directamente en el vendedor del evento y se lo tenemos que echar a cada una de las razas existentes del wow así que lo que vamos a hacer es venirnos a alguna zona por ejemplo este es que es este es un tauren pues le echamos las flores bueno las tenemos que equipar primero y luego ya la usamos y ahí ya supuestamente se lo echado a lo que pasa que está transformado pero ahí debería de contar de que se le ha echado a un tauren exactamente siempre digo en el alitzkin esto del seguimiento está un poco fallando si os falla y lo habéis hecho y no os cuenta le dais aquí a seguir poner y quitar poner y quitar hasta que os salga actualizado y ya está no es ya se lo hemos hecho un tauren ahora vamos a buscar por ejemplo que está este que es una elfa de sangre se lo echamos unos cuatro minutos por nada pero bueno la mecánica es esa no tener no hace falta hacer grupo ni nada simplemente seleccionar lo equiparlo usarlo y listo el sonrojo de la novia para este logro tenemos que ponernos nosotros el smoking vale aquí tenemos en la camisa del smoking y el pantalón las dos cosas vale y necesitamos a alguien que tenga el vestido aquí vemos inspeccionar que tiene puesto el vestido elegante y lo único que tenemos que hacer es señalarle y darle un besito y ya con eso sacamos el logro y ya por último rosa del desierto este lo que tenemos que hacer es conseguir las togas primaverales que también se consiguen en el vendedor del evento o abriendo huevos nos lo colocamos y tenemos que ir a cinco sitios silitus tanarís las mil agujas tierras sin hospedas y de solafe y ya estando en ese sitio tenemos que usar la toga nos la colocamos vale aquí ya lo ya la tengo colocada y da igual en cualquier punto de la zona pero simplemente que estéis en la zona y usar esto y ya con eso ya cuenta para el logro veis aquí ya he plantado una flor y así vamos a los logros lo dicho no me sale no se actualiza le doy aquí y ya sí que se actualizará no sé por qué tiene ese book desde que salió la litskin pero bueno que le vamos a hacer simplemente le dais aquí y listo y es ir a todas estas zonas plantar la planta con las togas primaverales y ya saltará el logro y así ya conseguiremos todos los logros del jardín noble y ya con eso conseguiremos el metal logro de jardinero noble con el título el noble o la noble y eso es todo lo que tenéis que saber para hacer completamente todo el evento del jardín noble la verdad que es entretenido se puede hacer en un mismo día todo el evento así luego os podéis olvidar de él eso sí coger huevos todo el rato poneros una serie al lado una poneros música o lo que sea para entreteneros así que pero bueno que se puede hacer una tarde todos los logros espero que os haya gustado si es así ya sabéis dejarme un buen like suscribiros darle a ese corazón que tenéis ahí abajo que eso apoyaría muchísimo al canal un súper gracias y también os podéis hacer miembros nos vemos en el siguiente vídeo chao chau